Se que estreñe a sus latidos igual, extraño yo su cariño y jamás, nadie podrá superarlo. Nos dejó mucho tiempo y no fuimos a buscarlo, ni una esperanza le dimos de aquí, donde en que nos decidimos a ir, que va demasiado tarde. No nos volvemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar, cuando quisimos de pronto volver, que va llegando a la tarde. Por ahí dice que los tracos de alcohol son envidas para cualquier dolor, quizás no logre olvidar de un calor, pero no mi corazón. Mi amigo, mi amigo, mi amigo. Nos dejó mucho tiempo y no fuimos a buscarlo, ni una esperanza le dimos de aquí, donde en que nos decidimos a ir, que va demasiado tarde. No nos volvemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar, cuando quisimos de pronto volver, iba llegando a la tarde. Por ahí dice que los tracos de alcohol son envidas para cualquier dolor, quizás no logre olvidar de un calor, pero no mi corazón.